hola hola mis amigos de youtube cómo están bienvenidos sean todos una vez más a este canal de mis plantitas y más el día de hoy los quiero invitar a que me acompañen en este vídeo de trasplante de algunas suculentas que ya tienen como dos meses conmigo pero la verdad pues no las he pasado a una maceta más grande así como llegaron del vivero así están unas ya perdieron su color como por ejemplo esta que tengo aquí este calanchoe este venía muy bonito tenía sus hojas en la orillita de las hojas las tenía como un color rojo y pues ya lo perdió porque la estuve en interior a mí la verdad no me gusta tener las suculentas en interior porque siento que ya necesitan como ventilación y necesitan un poco de sol directo algunas otras las tengo nada más con la pura resolana del día y pues así están ahorita entonces lo que voy a estar haciendo va a ser cambiarlas de una de maceta a una más grande en este caso ya hice estas macetitas recicladas son recicladas de botellas ya las pinté con gesso y pintura blanca por ahí unos dibujitos nada más esta que está por aquí y esta otra latita que está por aquí estuve utilizando estos dos colores un color como terracota y en color blanco que es la base también como en un vídeo les mostraba estuve realizando esta pequeña maceta con la imagen de la virgen de guadalupe ya que aquí en méxico el día 12 de diciembre pues es el día en que celebramos a nuestra virgen maría ok entonces yo por eso estuve haciendo esta maceta porque pues soy creyente de ella y quiero como que puedes hacerme y hacerle un regalito y por eso lo estuve haciendo y le voy a poner unas plantitas aquí yo pienso que se va a ver muy bonita al igual que estas otras entonces pues voy a bueno primero voy a estar plantando otras plantando este es un sedum pachipilum aquí como quiera voy a dejar el nombre de cada suculenta porque les digo yo soy muy mala mala para los nombres de las suculentas entonces miren este me encantó por los colores que tiene sus hojitas en cada puntita de hecho este ya se me ha caído varias veces miren no les miento ya está flojo súper flojo la tierra ya de hecho ya ni tiene ni tierra porque se me ha estado pues tirando al piso y entonces dije ya los tengo que trasplantar porque si no se me van a morir estas plantitas aquí en la macetita y pues eso no no quiero que pase pues bueno este lo voy a estar colocando en esta planta en esta maceta de aquí así yo creo si aquí lo voy a estar poniendo entonces pues vamos a ver bueno por aquí ya tengo la tierra que voy a estar utilizando como saben a veces preparó una combinación y algún sustrato para suculentas y otras veces cuando no tengo los elementos pues el hizo lo que es tierra negra o tierra de jardín es todo lo que necesito yo algún día les voy a mostrar las suculentas que tengo la verdad para mí están muy bonitas aún así me les cayó hongo pero se están recuperando y otras pues van excelente están en excelente estado entonces pues bueno voy a continuar con esto porque no quiero hacer el vídeo tan largo pues miren este ya le hice los hoyitos ya tiene los hoyitos estas macetas entonces voy a estarle echando lo que es la tierrita yo la verdad como les digo y les repito a cada rato no sé mucho de suculentas hasta ahorita ninguna se me ha secado al contrario siento que van muy muy bien pero así que les diga yo hay esta se llama tal no hay algunas que sí que son las que las que más he visto o sea las más comunes y no digo que estas no sean comunes o sea así son comunes pero por ejemplo la garrita de de oso esa me gusta demasiado también la tengo y ya está bien grande ya creció bastante fíjense desde hace a pues incluso hoy en este mes de noviembre se cumple un año de que yo empecé a coleccionar suculentas porque les digo yo antes tenía pues casi por lo regular puras plantas de flor y pues me me centraba más en comprar lo que eran puras este puro santurios entonces pues yo empecé yo empecé comprando suculentas en noviembre recuerdo que la planta que compré en ese mes era un calanchoe el calanchoe mala madre ese y ahorita está bien grande ya tengo bastantes este hijitos ya están chiquitos y compré otra que era bueno yo la encontré así como villar y abates y o algo así por el estilo pero yo creo que es como un sedum más o menos esa la compré también y ahorita también ya está bien grande he hecho una florecita blanca muy pequeña esos son los dos que yo compré o sea cuando dije bueno voy a empezar a comprar más suculentas porque anteriormente pues yo ya tenía lo que era la la planta está de el arbolito de la abundancia ese yo ya lo tenía lo compré también pero pues ese fue como una compra así de que me gustó la plantita la compro bueno ese ahorita está también súper grande y pues como saben esa planta también se propaga pues rapidísimo es muy muy fácil de propagar entonces esa yo ya la tenía con anterioridad y también tenía lo que eran unos año tengo el año de rosa negra que le llaman así ese también la verdad es súper recomendado para principiantes ya que es facilísimo bueno mi caso es súper fácil de reproducir crece rápido le gusta el sol directo y el agua pues la verdad si te acuerdas de charlie si no no pasa nada este puede tardar hasta 23 semanas sin sin agua y ella sigue viviendo entonces ese también ya lo tenía y el aeonium canaries lo que si se dice ese también ese me regalaron una hojita y la verdad crece rápido 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 ya tengo también varios plantas de hecho puse como en una jardinera tipo así en recto lo sembré junto con los aeonium rosa negro algún día se los voy a mostrar para que los vean cómo los tengo están así al a la intemperie les da el sol directo todo el día y están bien bonitos bueno pues éste ya quedó miren se ve muy muy bonito esta es una maceta de plástica de plástico reciclada y miren así quedó este ya está lo vamos a poner por aquí entonces ahora voy a estar sembrando en esta latita por ahí le hice un dibujito de un cactus con una regadera aquí voy a estar plantando a ver este aquí voy a estar poniendo este que es por aquí lo anoté a ver esta creo que es una es una crásula rupestris así así la busqué así me apareció una crásula rupestris también la compré y estaba los colores bien bonitos estaban aquí las puntitas rojas pero pues a la sombra pierden sus colores y se ponen así verdes pero aún así está bonita esto tengo conocimiento que es a sol a pleno sol yo siempre las dejo a pleno sol pero de la mañana y ahí se mantienen ahí están entonces ésta la voy a estar poniendo en esta maceta bueno bueno primero la voy a aflejar porque ésta sí sí no está como la anterior que solita se salía ésta sí la tengo que aflojar yo siempre les aflojo así la macetita primero para no pues para no maltratar tanto sus raíces le voy a estar quitando aquí un poco así le voy a estar quitando el sustrato voy a dejar nada más la base cita se la voy a dejar pero ahí está ok mire ya le quité yo el sustrato por lo regular siempre se los quito por lo regular pero algunas veces si se lo dejo este también ya tiene lo que son los orificios de drenaje entonces pues vamos a continuar bueno les decía que esas plantitas fueron las primeras o sea así las primeras primeras que yo compré fueron los aeonium y el arbolito de la abundancia esas o sea fueron mis dos primeras suculentas ok de ahí entonces pues ya llegó el mes de noviembre llegó el mes de noviembre y y pues yo este empecé a ver suculentas a ver vídeos este y y no sé me entró como que pues dije a ver vamos a probar vamos a adentrarnos en el campo de las suculentas porque pues este la verdad se veían muy bonitas en donde las veía y desde ahí yo pues empecé a ver investigar a a comprar entonces pues en ese mes de noviembre yo las primeras que compré en ese mes fueron ese calanchoe y el otro que les digo yo lo encontré como villadea villadea batesi algo así por el estilo y entonces desde ahí desde ahí fui fue mi perdición desde desde ese mes les digo hace un año y pues nadie me paró ya ya no puede parar les digo compré la la garra de osito no me sé los nombres botánicos yo solo los conozco por como les dicen comúnmente este compré varias echeverias compré unos cactus no tengo muchos cactus tengo como 33 variedades o cuatro menos son las pocas que que recuerdo compré esta echeveria también la azulita les digo tengo mi duda porque tampoco sé si esta si esta de aquí se llame echeveria elegans así creo que la encontré así pero tengo mis dudas todavía pero bueno ahí la tengo y va muy bonita y a cada rato pues ella echa hijitos este y pues así vamos algún día les digo les les voy a presentar las suculentas que yo tengo no son muchas muchas como quisiera yo tener pero pues miren poco a poco ahí vamos consiguiendo más suculentas la verdad en una ocasión fui bueno yo vivo aquí en la ciudad de puebla y vi en facebook vi este una publicación donde pues vendían puras suculentas entonces pues yo me puse en contacto con el con el la persona que estaba la persona que estaba publicando este le mandé whatsapp y todo y me contestó y me dijo que que se encontraba en tal lugar en pueble que no sé qué entonces yo pues soy de como de un pueblito de aquí de 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 puebla las orillas de puebla y yo la verdad no sé mucho andar en la ciudad en el mero centro de puebla no lo sé no sé andar ahí moverme muy bien entonces pues yo le preguntaba que sí pues que si podía entregar en algún centro comercial o o x y pues me dijo que no que estaban ahí establecidos los sábados y domingos en esa placita y fíjense que o sea yo tenía tantas ganas de ir porque las fotos que subía pues eran unas plantitas o sea de hecho estas plantas estas que tengo aquí las chicas de macetitas y chicas estas yo las compré ahí pero para que yo fuera a este lugar pasado como un mes y la verdad tienen muy bonitas suculentas mucha variedad y para mí yo creo que bueno para mi parecer yo creo que es a un buen precio porque algunas plantitas las conseguía cinco pesos por ejemplo esta esta de aquí la conseguía cinco pesos y esta de acá si mal no recuerdo creo que en diez pesos y por ahí tengo otras por ahí tengo otras esta la conseguí en diez pesitos y esto es creo si no me equivoco es una huernia huernia algo así y les digo esta también esta me la dieron también en cinco pesos entonces tiene bastante bastante variedad tenía también suculentas de colección pero pues esas ya cuestan que doscientos que trescientos y pues yo dije tengo que regresar entonces ahorita pues estoy juntando pues sí estoy juntando un poco de dinero para pues para ir y y poder comprar pues las suculentas que que vi porque si están muy muy bonitas esta ocasión pues me traje unas plantas tropicales de hoja verde de hoja variegada algunas plantas que que pues yo planto sin grabar porque les digo a veces no me doy el tiempo eso sí tengo que confesarlo soy un poco desorganizada en mi tiempo a veces trasplanto sin pues sin grabarlo sin hacer vídeos porque no me doy el tiempo pues para poner la cámara que para poner la mesita que para esto que para el otro entonces yo tengo a veces un tiempecito libre y pues me voy por la macetita me voy por la este la tierra y en ese momento planto entonces pues algunas ya las he plantado las he trasplantado y pues van muy bien hasta ahorita yo espero y así siga entonces este esta es una huernia lo huesi así me apareció yo no sé así me apareció en internet espero y sea sea este el nombre de esta planta esta ha hecho una florecita como en el centro en forma de donita y ya sus petalitos entonces vamos a dejarle como huernia nada más miren ya está bien se quita estas ahorita yo creo si las voy a estar regando les voy a estar aplicando agua bueno les decía entonces en ese lugar este encontré muy buenas plantas la verdad o sea a muy buen precio dicen que aquí en Puebla el clima es este es el clima ideal para las suculentas en parte sí y en parte no de primavera en primavera sí yo siento que sí es el clima ideal pero lo malo que tiene aquí el clima bueno al menos donde aquí vivo es que ya le miren ya le quité un poco de tierra la verdad ya está seca ya ya quiere más este humedad bueno en parte sí sí este sí es un clima bueno les digo en primavera porque este ahorita por ejemplo ya en en otoño otoño invierno de hecho ahorita que está por terminar noviembre ahorita ya se siente unos fríos en la noche de hecho ya ya ha llegado como a helar un poco entonces pues estoy como que al pendiente de que no se me vayan a helar porque pues yo las tengo afuera les da el sol de la mañana y están como que nada más protegidas por por cuatro paredes pero en sí el cielo es descubierto el techo es descubierto y pues espero y si llega el ar más fuerte pues no se me vayan a no se me vayan a morir las plantas porque no no y como las tengo algunas amarradas así al barandal entonces pues como que sí le pienso para estarlas quitando y luego poniendo y pues ahí están ahorita ahí están hasta ahorita no les ha pasado nada espero así sigamos entonces les digo sí es muy bonito aquí el clima aquí las puedes tener afuera en primavera y pues porque aquí aquí el clima en primavera pues es un poco se hace calor llegamos como a 27 28 grados a lo más no es muy muy caliente y pues yo creo por eso es que les gusta les gusta ese clima a las suculentas yo me imagino que por eso ya que pues algunas suculentas no resisten el sol directo muy caliente entonces como les digo yo ellas las tengo pues este reciben de la mañana como de dos a tres horas es lo que reciben miren ya quedó esta miren se ve bonita bueno a mí me gustó como se ve ahora en esta de aquí la más grande voy a estar poniendo este calanchoe así igual le voy a estar aflajando lo que es la tierrita fíjense hay unas que ya les falta agua es que yo a las suculentas yo las dejo que que se sequen la tierra por completo de hecho hay veces que las dejo que se hasta que se empiecen en como arrugar las hojitas y ya les empiezo a echar agua pero pues eso no lo hagan no porque luego se nos olvida y se machita mucho la planta entonces voy a estar llenando de tierra a la mitad este recipiente y les digo yo pues empecé hace un año así con la con el vicio de estar comprando suculentas de hecho fui una vez han ido dos veces he ido dos veces a Tlisco en Tlisco es pues un lugar donde puedes encontrar muchísimas variedades de plantas la verdad si están bonitas encuentras también muy buenos precios pero pues si está un poquito lejos entonces yo pienso que lo que gastas de gasolina pues se compensa un poco a que digamos cuando las compras aquí a un peso pues obviamente pues más cara la planta pero pues igual cuando viajas pues gastas la gasolina entonces yo creo que que es conveniente ir a comprar es conveniente ir a comprar pero pues por cantidades grandes pues para que para que te salga la ida este yo de hecho algunas suculentas también las he comprado los domingos cuando yo voy a a comprar lo de mi lo de mi mandado las verduras todo eso cuando voy al mercado pues ahí se ponen unas personas a vender a vender plantitas entonces hay una chica a la cual yo le compro este y pues de ahí con ella me he ido haciendo también de mis plantitas a veces voy me traigo una plantita dependiendo el precio si no hasta dos o tres pero les digo depende mucho el precio entonces pues pues ahí vamos poco a poco con la colección de suculentas la verdad son muy bonitas las plantas bueno yo de hecho por yo hice este canal por como les diré pues a la vez como para no sentirme tan sola se podría decir pero también como para poder compartir con más personas este gusto de las plantas en general porque así pues conoces bueno no conoces de vista verdad pero conoces a más personas que igual les gustan las plantas ya te dicen mira yo pienso esto que se cuide así que no se le pone esto yo utilizo este sustrato utilizo el otro yo le pongo este fertilizante entonces es bonito es muy muy bonito tanto saber que que te están leyendo ya sea un comentario lo que gustes es bonito saber que que te están tomando como en cuenta y a la vez uno también este dejar como comentarios en otros canales y compartir digamos compartir lo que lo que estas plantas pues nos han enseñado es muy muy bonito miren así quedó esta otra este calanchoe aquí lo voy a hacer poniendo por aquí al último los vemos y pues ya nada más queda esta chiquita esta macetita miren le hice así con el dibujo de la virgencita y pues aquí voy a estar poniendo yo creo voy a estar poniendo esta esta de aquí voy a estar poniendo igual un poquito de tierrita ay miren esta la voy a estar poniendo así le voy a estar quitando las ojitas de abajo que tiene ya secas estas ya están sequitas se las quito y ahí está bueno ya fui por otra de esta miren les digo que tengo varias de estas chiquitas entonces esta yo esta no la voy a estar colocando esta de aquí porque creo que necesito una maceta más grande ya que la he visto que que va creciendo rápido entonces voy a poner esta así la voy a estar colocando y o como ven aquí así la voy a estar poniendo ahí vamos a ver cómo nos va si veo que crece demasiado rápido pues la tendría que sacar uff está super seco esta así aquí está le voy a estar otro poquito de tierra y así aquí atrás voy a poner otra espérenme déjenme ir a traer por estas dos esta plantita también ya la tengo ya grande y pues estos son esquejitos que he ido sacando de ella no me acuerdo de su nombre miren no me acuerdo de esta pero pues aquí lo voy a estar dejando esta igual es bien fácil de propagar y también crece bien rápido entonces esta la voy a estar poniendo por aquí atrás miren leches aéreas ese le puede haber un poquito de raíz por eso me gusta porque crece bien rápido y crece como de forma colgante se va como que cayendo y así se va desarrollando bien bonita estoy quitando aquí la tierra para que entre bien miren ya la separe entonces esta la voy a estar poniendo por aquí por atrás así es que quiero como que vaya pero se vaya como que colgando así y esta otra por acá por atrás también listo ahí está así quedaría ahorita la voy a hierrita así entonces ahora le voy a echar lo que es la pierrita y pues les digo amigos de youtube les digo que pues no soy experta pero gracias a dios ninguna plantita se me ha secado al momento de suculentas porque de otras pues hay a veces que si si se me han muerto pero bueno hay que intentar e intentar hasta hasta que le ganemos a fracaso de que se nos seque la planta se te muere y vuélvela a comprar y e inténtale y pues no vuelvas a hacer lo que lo que tú crees que le hizo mal la vez pasada entonces solo así se va aprendiendo como les digo pues yo no yo antes yo no tenía ni conocimiento que existían estas plantas estas bellas plantas desconocía una persona una ocasión me dijo ay que tú no comprabas plantas y que no sé que no te gustaban y que a mí desde cuándo que me gustaban y que no sé que yo dije sí yo nunca he dicho que toda la vida me han gustado las plantas no el amor pues nace de un momento a otro en eso creo yo y pues todos podemos intentarlo y hasta podemos ser mucho mejor o hacerlo mucho mejor que las personas que pues en cierta manera ya tienen algo de experiencia porque yo pienso que que más que nada es que como lo como lo hagas o sea como las trates yo pienso que esa es esta ahí el secreto y pues así vamos yo la verdad yo las cuido con lo que yo tengo yo por lo regular no compro no compro sustrato les digo yo me voy aquí a los arbolitos a juntar la tierrita y es todo o si tengo carbón le pongo carbón si tengo piedrita gravita lo que tenga le pongo si no pues no no pasa nada o sea y es como que se ella se adapta y pues mire prueba de ello estas plantitas ok esta como que no 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 ahí está ok ya quedó mire ya quedó esta virgencita de Guadalupe así quedó ya nada más les voy a estar dando un riego porque si lo necesitan bastante bastante y tengo más plantas miren esta me sobró también según yo iba a trasplantar esta pero el último pues ya no la trasplanté la voy a estar dejando aquí para pues hacerle una macetita y poderla trasplantar y pues bueno mis amigos así concluyo este video no sé qué les pareció a ustedes pero a mí en lo personal me gustaron cómo quedaron les digo pues son macetas sencillas recicladas solo pintadas y miren la verdad se ven muy muy bonitas y pues así quedaron estas suculentas espero y me hayan acompañado en este video les haya gustado sea de su agrado y pues si es así no se olviden de apoyar de este canal de suscribirse de darle la campanita dejarme un comentario o compartir este video y pues de esa manera estarás apoyando a este pequeño canal entonces pues sin más que hacer y sin más que decir los espero en un próximo video se me cuidan y Dios me los bendiga a todos nos vemos adiós un próximo video